Dos cocaleros fueron enviados a la cárcel por la muerte de una persona en Trinidad, Pampa. Juan Carlos, Rafael Mamani y René Rafael Lluta fueron acusados por el Ministerio Público por tentativa de homicidio, lesiones graves y leves y lesiones gravísimas. Esto por la muerte del dirigente cocalero Miguel Coico, de 22 años, hecho que ocurrió la noche del 22 de junio en Trinidad, Pampa. Dentro de las investigaciones realizadas se han encontrado indicios materiales y biológicos, se han hecho colección de estos indicios y se van a hacer las pericias pertinentes y útiles a la investigación. Un menor de 15 años, identificado como el autor material de ese hecho de sangre, fue enviado al Centro de Reintegración del Servicio Departamental de Gestión Social. Un machete con cuchillos, así, con eso directamente a mi hija la han agarrado y a mí también su padre con grande machete tenía que darme, entonces he pedido un auxilio. Auxilio, no se están matando, auxilio. En esa razón han corrido mis sobrinos de arriba, se han lanzado piedras. La audiencia de medidas cautelares se realizó la noche de este miércoles en el juzgado primero de casos de provincia, a cargo del juez Juan Carlos Tocco. Pero a criterio del juez se ha tomado en cuenta otros aspectos, como la declaración de las víctimas que supuestamente ya pueden estar en riesgo de fuga, que se ven fugados, pero... En medio de esas agresiones, dos personas resultaron con graves lesiones, Héctor y Tatiana Coico. El primero fue dado de alta y la segunda aún está en terapia intensiva. Vamos a establecer...